A ver, ¿cómo están los trámites de DNI, de pasaporte? ¿Hay demora? ¿No hay demora? Vamos a preguntarle todo, ya que lo tenemos. ¿Querés que te ponga en contacto con Rubén Sandoval? Bueno, 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 con Sandoval. Sandoval, buen día. Mario Mercado quiere estar con usted. Le voy a poner en contacto para que lo pueda hacer. Hola, buen día, Sandoval. ¿Cómo le va? Placer. Gracias. Gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿cómo está el trámite de DNI? ¿De mora? ¿No de mora? ¿Cómo está el tema pasaporte? Bueno, el trámite de DNI hoy, si bien tuvimos algunos inconvenientes hace un tiempo, debido a todo lo que generó la pandemia y todo ese tipo de cuestiones, hemos tenido algunos inconvenientes, pero hoy por hoy está totalmente normalizada esa cuestión. O sea que los pasaportes, por ejemplo, el año pasado estábamos con una demora importante que estábamos en dos meses y medio. Ay, dos meses. Antes demoraba diez días, Sandoval. Sí, sí. Bueno, ahora a partir del mes de julio se normalizó. Ya el pasaporte común lo está recibiendo el ciudadano en su domicilio en 20, 25 días. Ah, bien. Y el pasaporte express lo recibe en dos o tres días. Hay que decir que el express sale más caro que el pasaporte, que son los mismos pasaportes, nada más que por el trámite el costo es mayor para que sea más rápido, pero el pasaporte es el mismo. El costo del pasaporte express es de 7.000 pesos y el pasaporte común 4.000 pesos. 4.000 el común y 7.000 el express. Exactamente. Bien. Y cuénteme un poquitito, ¿se casa la gente todavía? Sí, sí, sí. Tenemos casamientos prácticamente todos los días. Siempre, como es habitual, los días jueves y viernes son los días donde mayormente se casa la gente. ¿Qué días se casan? Jueves y viernes son los días más. Jueves y viernes. Mirá vos. Citan turnos, pero no quiere decir que los otros días también no lo hagan. Todos los días se realizan matrimonios. Todos los días, generalmente jueves y viernes. ¿Hay un número de gente de matrimonios que usted tenga más o menos por mes cuántos se casan, Sandoval? Tenemos por semana alrededor de 18, 20, 25. Ese es el número más o menos que tenemos por semana. ¡Apa! ¿Se casan mucho? Sí, sí, sí. Mirá vos. Distinto tipo del matrimonio. Y eso le iba a decir... Matrimonio igualitario. Igualitario. Igualitario, ¿cuántos? ¿Se casan muchos? Igualitario tenemos en total desde que se creó... ¿La ley? La ley, 200... Tengo los números acá, 209 matrimonios igualitarios desde que se creó la ley. 209. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Ajá. ¿Y qué se ve más? ¿Entre hombres? ¿Entre mujeres? Un poquito más puede ser entre hombres. Entre hombres. ¿Un poco más? Sí. Un poquito más. O sea, hombre y hombre. No mucha diferencia. No mucho. No mucho. Y 209. ¿De cuándo se creó la ley? Ya tiene varios años la ley, ¿no? Sí, son 10 años. 10 años. Es poco, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Si bien, bueno, la gente seguramente estaba esperando esa nueva ley para regularizar su situación. Sí. Bueno, pero van interiorizándose de los requisitos, solicitando turnos. Escuchame, Sandoval, ¿y los requisitos son para casarte? Capaz que vos le asustás a la persona, a los que van a querer casarse, vos le asustás y le pedís 20.000 requisitos y ahí se acobardan y ya no se casan, Sandoval. No, 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 pero es el requisito normal. Por ejemplo, ¿qué pedís, por ejemplo? ¿Los requisitos para el común, para el hétero y para el igualitario son los mismos? Sí, son los mismos. Llegar el formulario de solicitud para contraer matrimonio, los análisis prenuptiales. ¿Qué análisis le pedís? Análisis, hay que llenar un formulario de análisis prenuptial, eso tienen que presentar con 7 días antes de la fecha del matrimonio. ¿Pero y qué tipo de análisis? ¿Qué análisis de sangre, todas esas cosas? Análisis de sangre, análisis de sangre. Ese es el análisis que tienen que presentar con 7 días antes de, no mayor a los 7 días de la fecha del matrimonio. ¿Y por qué piden eso? Sí, sí la escucho. No, ¿por qué piden análisis para casarse, por ejemplo? Porque justamente necesitamos tener la certeza de que estén en condiciones de poder llevar adelante esta unión sin que tengan a futuro inconvenientes de acuerdo a la compatibilidad o no de los estudios que se realicen. Entonces, ese es un requisito fundamental. Pero no entiendo, ¿qué tiene que ver la sangre con el compromiso? Porque en definitiva, el casamiento por civil, como así lo indica, es un compromiso civil. ¿Qué tiene que ver la extracción de sangre y todo eso, Sandoval? Bueno, justamente ese es un requisito que ya siempre existió. Claro, lo pone la Nación esto. Exactamente, exactamente. Porque no existan algunas enfermedades que puedan a futuro tener inconvenientes entre la pareja. Entonces, tenemos que tener la certeza de que están con actitud nupcial justamente para poder contraer el matrimonio. ¿Y si a vos te aparece que el resultado de un análisis de una persona tiene una enfermedad? VIH, por ejemplo. VIH, VIH. Vamos a suponer que en los matrimonios igualitarios aparece, por ejemplo, en el entero cualquiera, el VIH. ¿Qué hace el registro civil? ¿No los casa? Bueno, en este caso nosotros lo que necesitamos es que el médico firmante diga que están en condiciones de poder contraer el matrimonio. En caso de la negativa, no se puede llevar adelante hasta tanto resuelvan esa situación. Ah, pero qué pequeño detalle. Yo eso no lo sabía. O sea, por eso pregunte, no me imagino. ¿Qué tiene que ver la sangre? Claro, fíjate vos. Mirá vos. Ahora, ponele que vos, la persona que se va a casar te lleve el resultado de los análisis. Ahí hay alguien especialista que mira si es compatible, no es compatible, si no tienen enfermedad. Claro, porque nosotros... ¿Quién mira? Para recibir la documentación necesitamos que el médico que firma... ¿Y el médico dónde está? ¿Lo tenés vos ahí en el registro civil? No, 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 porque nosotros nos presentan esa documentación en la cual dice que está en condiciones de poder unirse al matrimonio. De lo contrario, si existe la negativa del médico, no se puede llevar adelante. Ah. ¿Entiendes? Mirá vos. Hasta tanto, bueno, se resuelve a través de otros estudios, se resuelve esa situación y ahí sí poder estar con actitud nocial. Ah, bien. Decime una cosa, esto me sorprende sobremanera, fíjate vos, yo estoy absolutamente sorprendida con esta situación. Hoy los trámites en el registro civil después de la pandemia, ¿se agilizaron más Sandoval? Sí, sí, sin duda, sin duda, porque hace un tiempo atrás, como le decía, teníamos, por ejemplo, el inconveniente del pasaporte, que no lo recibíamos en tiempo y forma. Los documentos también tenían una demora un poco mayor a la normal y ya la gente, obviamente, se entregaban turnos para poder hacer a determinada cantidad de gente por día. Hoy por hoy, cuando ya se habilitó todo hasta poder recibir a mayor cantidad de gente, sí, todos los días tenemos una enorme cantidad de gente solicitando turnos y haciendo trámites de documentos, pasaportes, y ya es como anteriormente a la pandemia, podemos decir que estamos con un número importante de solicitudes, tanto para matrimonios, pasaportes, documentos, inscripciones de nacimiento y todo lo que significa, todos los trámites que se realizan. Que se realizan. Ah, perfecto. Con esto del aumento del dólar que se disparó en estos últimos días, ¿ha visto muchos correntinos que han hecho su trámite de pasaporte para irse del país? La verdad que sí. Tenemos muchos trámites de gente que, por ejemplo, hacen que la ciudadanía vienen a solicitar actas de nacimiento. Si bien hoy ya se realiza todo de manera virtual, lo pueden hacer desde cualquier lugar, desde su domicilio poder hacer las solicitudes de acta de nacimiento, pero ocurre que en algunos casos puntuales ese acta tiene algún inconveniente, tienen que hacer las correcciones y vemos que hay un número importante de gente que hace esas solicitudes para salir del país. Y todo lo que significa tener que hacer el trámite en principio virtual, solicitar recibir el acta con código QR, firma digital, y luego venir a realizar las correcciones en los casos puntuales que haya que hacer algún tipo de corrección. Y ahí vemos que sí, mucha gente lo hace para poder salir del país. Claro, claro. Me preguntan, la ciudadanía. Ponele que vos quieras sacar, a ver, yo, Correntina, Argentina, quiero sacar la ciudadanía española. ¿Esto se hace a través del registro civil y el registro civil español? En realidad, eso es justamente a lo que me estaba refiriendo, que el ciudadano que quiere ir, ya sea ciudadanía española, italiana, tiene que iniciar el trámite, solicita el acta, luego va al colegio de privano, hace el apostillado, y ahí sí, inicia los trámites ante la embajada. Ah, claro, pero es ante la embajada española, no es ante el registro civil de acá. No, no, en el registro civil se necesitan los actos de nacimiento, defunción, matrimonio, que responda alguno de ellos. Luego va al colegio de privano, hace el apostillado, para, posteriormente, iniciar ya su trámite ante la embajada del país al que pretenden viajar. Claro, bien. Gracias, Sandoval, por recibir a mi móvil. Muchísimas gracias. No, por favor, estamos a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está el subdirector, perdón, es el vicedirector. ¿Así es? No, es el subdirector. ¿De dónde saca vicedirector? ¿Es vicedirector? ¿Manolo? Para mí es subdirector. Claro, esto. Los de arriba pusieron mal, los estúpidos, los Gaby, eso. Escuchame, es subdirector Sandoval, ¿verdad? María Melani, le quería preguntar si quieren que lo resuelva algún turnito. Para casarte. ¿Para casarme? No, para irme del país. No, pues claro, un hombre necesitamos primero. No te puedo decir del país. Pero de vacaciones a mí. Ah, de vacaciones, sí. Hay que levantar los trapos en él, lo primero. Obvio. Claro. Y después vas de tú. No, para qué se sentira. Aproveche que la luna de miel y ya se va. Ya, sí, sí. Bueno, Manolete, muchas gracias, querido. Ahora vuelvo contigo en un rato. Hasta luego. Chao, Manolete. Hasta luego.